Muy buenas noches, en este momento me van a acompañar a hacer un rico mangú, un mangú dominicano a mi manera, a mi forma, a mi estilo. Aquí encontré dos pedazos de cebolla, esto lo voy a sofreír, para dar el mejor sabor a el mangú. ¡Gracias! Como no tengo agua fría, le voy a echar hielo para que no se ponga bien. Dejo que se derrita. Y para que sepa más bueno el mangú, yo le echo esta agüita preparada, que tiene la cebolla. Así quedó, espero que les haya gustado, si te gustó dale like, suscríbete y haz un comentario si es de tu agrado. Buenas noches. Gracias.